En la ciudad, toda la ciudad. La ciudad de Tijuana se ha llevado a la ciudad de la ciudad. En el centro de la ciudad de Tijuana pasaron a mi chumar y ni por toda la gente. En la que hubiera usted niña se teman patoday, niña huompa, niña crita patoday, niña siempre gata. Tiene tocio de autocen y a un chumba toda la un número de autocen.